Música Siempre luchamos, siempre nos afanamos, siempre nos esforzamos por tener cosas buenas, por comer bien, por estar montado, tener un buen carro, tener una buena casa, tener unos buenos zapatos, tener buenas ropas, etc. Todo esto es importante para la vida humana, mas no es tan importante para la vida divina, porque lo importante es que las cosas que podamos adquirir, las cosas que podamos obtener, deben servir como un transpolín para nosotros obtener la gracia, para poder llegar hasta Dios, o sea, las cosas de este mundo son importantes para mantener el cuerpo, para la vida humana, para el consumismo, pero no para la vida divina, claro, siempre y cuando sirvan para yo llegar a Dios y reconocer que lo que yo tengo ha de ser de Dios y ha de ser para Dios, para eso sirven. Cuantos santos han vivido absolutamente pobres, que no han tenido un carro, que no han tenido una casa, que no han tenido zapato, que no han tenido una computadora, que no han tenido un televisor, etc. Y hoy son los santos más grandes en el reino de los cielos, porque Jesucristo no vino a enseñar a tener riqueza, Jesucristo no vino a enseñar a tener una buena casa de lugo, Jesucristo no vino a enseñar a tener mucho dinero en el banco, no, Jesucristo viene de la pobreza, fue pobre, vivió pobre y se fue pobre y es el Hijo de Dios. Igual San Francisco de Asís, Santa Teresa de Calcuta y muchos santos que conocemos, vivieron absolutamente pobres, una vida sencilla, humilde, pero fueron vivos retratos de Jesús y eso indica que las cosas de este mundo, si no las tenemos para llegar al cielo, lamentablemente las tendremos para llegar a otra parte. Dice la palabra en Mateo 6, 19, No acumulen tesoro en la tierra, donde la pulilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y las roban. Mire usted, que interesante, donde los ladrones entran, roban, o sea nosotros acumulamos para ellos, los ladrones, los delincuentes, también se puede decir así, pero también acumulamos para la vida humana nuestra, porque no queremos pasar trabajo, porque no queremos pasar hambre, porque no queremos que nuestros hijos pasen hambre, pero no le damos a los hijos lo que más necesitan, no le damos a los hijos la fe, no le damos a los hijos cómo llegar al cielo, no le indicamos a los hijos cuál es el camino para llegar hasta Dios, no, le indicamos cuáles son los caminos para obtener dinero, para conseguir dinero, para vivir bien económicamente, para vivir bien materialmente, le enseñamos los caminos para llegar al infierno, pero difícilmente le enseñamos el camino para llegar al cielo, no te olvides, de qué te vale tener tantas cosas si realmente no tienes a Dios, de qué te vale luchar cuando no ha luchado por conseguir la vida eterna, de qué te vale afanarte si tanto afán y tanta lucha no te van a servir para llegar al cielo, y de qué te vale, mira, luchas por conseguir a Dios, afánate por conseguir la gracia, acumula gracia, acumula bienes, acumula caridad, acumula amor, misericordia, para llegar al cielo, pero que de qué te vale, tanta gente luchando, afanándose, sin embargo su corazón está lejos de Dios, y todo lo que tú hayas acumulado, todo eso de qué servirá, para qué, quizás podrás dejarle una herencia a tus hijos, quizás podrás dejarle mucho dinero o una casa, o no sea que a tus hijos, y de qué vales, cuando luchaste tanto, te afanaste tanto, para tu alma perderse, en este día de hoy yo quiero pedirte, mira, ten en cuenta, Dios quiere rescatar tu alma, Dios quiere que tú acumules, pero acumula qué, el gran tesoro para el reino de los cielos, acumula gracia, acumula santidad, acumula amor, acumula caridad, entonces sí, te aseguro que tú vas a llegar al reino de los cielos, que Dios y María te bendigan siempre, y recuerda, mira tu corazón, mira cómo has trabajado, mira cómo has luchado, y que eso te sirva para un día disfrutar, del gran tesoro en el reino de los cielos, que Dios te bendiga. Amén.